Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca subiré la lombar, apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca, nunca, nunca pueda besar tu boca Aunque nunca, nunca, nunca pueda besar tu boca El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la catedral Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la catedral Me va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel Soñar a la orilla del mar Con cantos de sirena, se perdió en la brisa que venía del mar En el manto azul, se asoma la luna Las palmeras susurran, con su canto tropical Que te parece Cholito, que te van a desterrar Como si la ausencia fuera del teño para olvidarte mamá Que te parece Cholito, que te parece Cholito, que te parece Cholito, que te parece La guayabita madura, le digo a la negra verde Que el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme mi baby Que te parece Cholito, que te parece Cholito, que te parece Cholito, que te parece Rosu, síguelo, pero con mucho sabor, sabor a brillante Cholito, que te parece 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 Cholito, Vamos a ver quién del hijo de María Luisa ¿Qué te parece Cholito, qué te parece Cholito, qué te parece? La huella vista madura le dijo a la negra verde Que el hombre cuando hace el oso se acuesta pero no duerme mi baby ¿Qué te parece Cholito, qué te parece Cholito, qué te parece?